hola a todos qué tal estáis bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo de Need for Speed os traigo otro coche el Beck Customs F132 que es como si fuera un fórmula 1 pero un coche antiguo pues eso montado en plan fórmula 1 vale chicos esto es un pepino no dejan tocar nada vale ya venía con todas las mejoras mecánicas y lo único que hicimos nosotros fue pues pintarlo un poco y poner unas pegatinas ya lo veis como como quedó le metimos un negro cromado venía ya negro pero era otro tipo de negro y la chevamos ahí a dar unas vueltas con este súper pepino a ver cómo se comporta vamos allá ah bueno no se enseña a los caballos que tenía pero bueno me parece que tiene tiene mil y algo también mil y pico caballos lo bueno de este coche es que alcanza la velocidad máxima es súper rápido acelera es descomunal como acelera y lo malo es que a partir de 245 o 250 ya bueno 350 345 o 350 empieza ya a cortar ahí pero ha沙 ando es sólo como un pónimo vamos a correr un par de carreras y luego vamos a dar unas vueltecillas por ahí a vacilar a la peña sanamente es que ese se ha pasado el listo se ha ido, me ha chocado ahí tampoco le puedes tocar el manejo el manejo es como si fuera un Fórmula 1 tiende a derrapar poco y a agarrar mucho entonces claro, para algunas pruebas sería muy bueno y para otras sería muy malo es como corta aquí ya a partir de 2.49 vamos a frenar, frena perfecto vamos con un Fórmula 1 frena enseguida, acelera muy rápido acá está la velocidad máxima muy rápida Fijaos que pepino Es impresionante Un autentico misil Vamos a hacer otra aquí También nos viene bien el dinero Vamos a acumular el dinero necesario Para comprar otro vehículo No sé cuál va a ser Si va a ser el VIP O va a ser Alguno de esos que me gustaba mucho Antiguamente O el Nissan El Nissan GTR Vaya piñazo que nos ha dado en edad Fijaos como anda esto Cuando ellos han pillado 250 Nosotros llevamos casi a 350 Alguien cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! Piezas mecánicas ya vienen a tope y vale 212 mil dólares de dinero, es el más caro que hay en la tienda lo bueno es que ya mecánicamente ya te sale a full no tenéis que comprar piezas mecánicas ninguna que son las más caras que hay vamos a mirar el mapa y vamos a ir vamos a ir para aquí o para esta zona vamos a ir por esta zona más o menos si creo que esta zona no se si la mire o no la mire bueno vamos a ir para acá vamos a ir para acá vamos a ir para acá para que te se descargas vamos a ir para acá vamos a ir para acá que ha pasado aunque no se ha bordado y este trono no se ha picado no se ha picado no se ha picado no se ha picado y lo malo es que derrapa es derrapa cuando le da la gana no es un coche que derrape fácil agarra demasiado no se ha picado 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 es que se pierde el control cuando la rapa tampoco es fácil mantenerlo la rapa Bueno, por lo menos hemos ganado la carrera El otro día estuve jugando unas Spirit en online y son como tres o cuatro carreras diferentes, no te dejas salirte, por lo mismo con trincantes y todo eso Y hice las cuatro carreras y nada, la verdad hubo carreras que muy bien, que estaba el segundo, el primero, el tercero Pero había otras carreras que quedé el quinto, que bueno, la gente en las salidas es muy guarra Hubo dos carreras que en la misma salida me estampó uno contra el muro Y ya ahí, claro, ya al día la remontada ellos se iban, se iban, se iban y al final en el global pues quedé entre los cinco primeros Suelen ser unos ocho Pero bueno, ya iremos probando, iremos cogiendo más experiencias de esas carreras Y subiré algún vídeo también De lo que es el online La Sestilis Se llama así Fijaos que carretera es, eh Hace las carreteras de mi pueblo Hace las carreteras de mi pueblo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Calma mortal. Vale, vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. 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 no queda muy bien este coche, es un pepinardo bueno pues vamos a casa no queda muy bien madre mía que dañazo se ha rozado un poco la pared no queda muy bien madre mía y este pues nada seguramente también me lo quede con este es el que con el que corrí las pilis el otro día en online y no solo era yo el que lo llevaba lo llevábamos de los 8 que éramos lo llevábamos 3 o 4 pero ya os digo que este coche para las curvas si queréis derrapar y os gusta el estilo de entrar derrapando y eso este coche no es para derrapar porque fijaos que no os deja tocar aquí nada son las mejoras mecánicas en el manejo que es este que le puedes cambiar el derrape total o agarre total tampoco te deja tocarlo personalización estética si y lo de la pintura y el diseño también vale pero personalización estética ya veis esto es para pues eso para bajarlo subirlo vale yo lo tengo totalmente bajado pero ya veis aquí las llantas pues igual que llantas son de japonés estas esas llantas a mi no me gustan ya veis el bajo este los faldones tampoco te deja tocarlo el difusor tampoco las luces traseras igual el tubo de escape tampoco te deja tocarlo no te deja tocar nada nada más que las ruedas y luego el alerón el alerón le podéis hacer esto y quitarle el alerón pero claro que este coche sin alerón os pierde toda la gracia no así que nada chicos por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy si os ha gustado apoyarlo con un like y nos vemos en próximos vídeos de Need for Speed hasta la próxima